Las autoridades electorales han afinado todos los detalles para que este domingo unos 3,5 millones de paraguayas y paraguayos concurran a las urnas para elegir a su presidente, vicepresidente, miembros del Congreso, gobernadores departamentales y representantes al Parlamento del Mercosur. La joven democracia de este país, luego de la crisis política ocurrida hace 10 meses y que terminó con la destitución del presidente Fernando Lugo, está en la mira de la comunidad internacional que ha enviado a más de 500 observadores para fiscalizar estos comicios y asegurar que sean libres, justos y transparentes. Hasta este momento en Paraguay jamás hubo una sola institución o un solo candidato que haya discutido o puesto en duda la imparcialidad del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Esto por cierto a partir de la década del 90, ¿no estamos hablando de antes? Estamos hablando desde hace 18 años, desde el año 95 en el que se creó la justicia electoral. La Unión Europea ha enviado a unos 110 veedores electorales. Muchos de ellos llevan semanas en Asunción investigando el proceso con miras a redactar un informe sobre la transparencia de estos comicios. Nosotros como llevamos más de un mes hemos estado un poquito más haciendo un análisis más cualitativo de lo que es el proceso electoral, hemos estado con las autoridades electorales, hemos estado con los partidos políticos aquí en la capital, también hablando con sociedad civil. Y aquí con la autoridad electoral nos fuimos muchas veces para pedir muchas cosas, muchas informaciones y hay que decir que a nivel de colaboración hemos recibido todas las... cada vez que hemos pedido cosas muy útiles para nosotros siempre hemos tenido respuesta positiva. En estos comicios se estrena el voto braille y el sufragio en el exterior para más de 20 mil paraguayos residentes en Argentina, España y Estados Unidos que podrían concurrir a las urnas.